A menos que salga... Buena acción ahora de los australianos. Andersen amaga. El tiro va hacia adentro. El rebote largo. Ha vuelto a recuperar Navarro. Joe Ingles. Bola interior de nuevo para Andersen. Hay canasta. Dice Conde que toca la red por abajo. Dicen los españoles que no lo ven claro. Le dan canasta 2-2. Han hecho un movimiento ahora en el que tenía mucho espacio para penetrar y la ayuda de Ivaka. Que viene a puerto atrás. Bote para Ivaka que otra vez volvió a intimidar. Rudy. Hola. Están defendiendo a Pau por delante. Y por detrás. Y la ayuda. Ahí va McNeil's en el trailer. Abriendo para Patty Mills. El triple. Triple de Mills. En cuanto tenga un poquito de distancia. Si tiene un segundo para ti. Conbole y tiro sobre bote. Oiga Andersen. Para Patty Mills. El lanzamiento de Mills. Vaya canasta ahora. El aplaude incluso el Martín Carpena. Está saliendo siempre de los bloqueos directos con un poco de ventana. El equipo australiano es la capacidad que tiene para no cometer errores. O sea, para tener mucho control sobre su juego. Lo cual le hace mucho más temible. Es un equipo muy serio. Fíjate ahora. Han intentado casi un dos contra uno. Qué bien ahora Ivaka. Con Calderón en la banda. Dos por así decirlo en ocasiones con el hombre del balón. Pero están muy bien. En líneas de pase. Están defendiendo muy bien los bloqueos. Dificultando el juego en ataque de España. Mira, mira. Encima no más. Todo viene el triple. Se acaba la posesión. ¡Ahí está! ¡Triple, tri, 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 tri! ¡Tripleazo de Rudi! Tampoco, ¿eh? Ahí está Sergio Llull. Hemos entrado los dos últimos minutos. Para Felipe Reyes. Lanzamiento de Felipe. ¡Ahí está! ¡Ahí está cada vez más! Se coloca a dos la selección española. Felipe Reyes, dos puntos. Pau Gasol. Largo. Y en pista Víctor Claver que va a volver a jugar en la posición de cuatro. ¡Vaya Leupa ahora entre Dela Dova y Baines! Este jugador Baines, insisto, que a mí me gusta. Antes se ha pegado... Me está gustando muchísimo lo que hace. Y sobre todo eso sí, no cometen dos errores seguidos ni para atrás. Con lo cual están... Es muy difícil coger una distancia. Estará hasta ahora el Sergio Llull. Y se pone por delante la selección... ...que tienen en ataque, porque van buscando hasta no encontrar un buen tiro o un fallo. Mira, el balón dentro. Ahí puede tener problemas Víctor Claver por la potencia de David Andersen. Canasta. ...y se recibió. Constantemente un dos contra dos con continuidad y pase fuera. Perfecto. Lanzamiento de Nielsen. Canasta del exjugador del Valencia. Y además siempre hay un hombre que se abre y que le da salida al... Y ahora España lo que tiene que hacer es meter bolas dentro, ¿no? Claro, claro. Sí, hay que llevar el balón pronto. Hacer lo contrario, mira. Ahí está la primera para Pau Gasol. Asistencia de Sergio. Primera de Sergio que yo creo que va a poner un poquito el ritmo. Lanzamiento de tres de Washington. También sacando fuera a Sergi Baca. El rebote es para Sergio Llull. Eso es fundamental. Que se tiran de lejos y va el rebote normalmente. Cuando no la metes va también más lejos. Que los aleros vayan... Otra para Gasol. Escanasta y esbalta. Escanasta. Lanzamiento de Togar el aro claramente. Y muy listo Sergio las dos ocasiones buscando rápidamente para Pau. Y el seleccionador australiano no aguanta. Le pone a un interior porque la sangría podía ser importante entre Ibaka y Pau Gasol. Lo que meten aquí es que muy clarito, ¿no? Claro, todo el tiro libre adicional. Se va ya los siete puntos. Pau Gasol se coloca uno. España. Juega Mills. No era ni un tiro ni una liu. La bola le cae a Australia. Ingles. Joe Ingles. Barlow le va a postear a Sergio Llu. Y ahí llega la ayuda. Lanzamiento de... No, no, no. ¿Qué pita? Ah, que se acabó. Se acabó. Se acabó. Acabó. Y ahí vemos a Sergio Rodríguez. Cojeando un pelín. Sí, como si hubiese hecho daño promuscular, me parece. En el pulpo, ¿no? Pareció Pau. Han fallado después de Bafaganata. Había hecho un movimiento... Mira, mira, mira. Bocadillo. Algo más, ¿eh? Ahí Baines. Sí. Y se tiene que ir, ¿eh? Pide cambio, pide cambio, ¿eh? Sí, sí, se va. Se va cojeando al banquillo Sergio Rodríguez. Sale a pista a José Caldero. Pues ahí vemos a Sergio Rodríguez. Una pena porque estaba empezando... Estaba empezando a ajustarse. Sí, con ritmo. Bueno, lleva toda la gira. La verdad es que jugando muy bien. Ya hemos dicho, no solamente en su tiro, sino... Falta del 15. Ahí ya se... Se colocan los médicos y los fichos. Ahí lo vemos. Con Sergio Rodríguez. El doctor Víctor Lainez. No era nada. Nos comentaba que era solamente un bocadillo. Esperemos que sea así un golpe en el muslo. Yo no sé si eso es muy doloroso porque a mí nunca me ha pasado. Pero bueno, nos comentaban eso. Quizás después nos pueden dar un poquito más de información. Lo de solamente es un poco relativo. Gol anterior para Pau Gasol. Calderón y Navarro y Rudy. Pau y Vaca, el títico inicial de pista. ¡Tarrible Calderón! Cuando se pone galones de atacante. Me alegro doblemente porque es muy importante. No solo para él, sino para él. Mira qué imagen está, ¿eh? Sí. Pulgar y de puño. El de puño creo que va a ser el... Mira, 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 aquí. Ahí está el golpe. Sí, sí. Ahí está el golpe de Bates. No es un bocadillo. No creo que haya llegado... No, pero... Sí, nos han comentado que iba al vestuario para que le dieran un poco de masaje y un poco para, bueno, suavizar el... 29-28. Pau Gasol superando la presión. Ahí va el triple. ¡Oh! Lo pintó. ¡Oh! Hacía muchísimo tiempo que no veía esto. Juan Carlos Navarro. Ahora, ahora, la siguiente la tira, ¿eh? Está bien tocará hasta ahora de Pau Gasol. Es un buen detalle. No quiero decir... Y Vaca es de los de... Uno muy es tremendo. Ahí va Navarro. Se empieza, se empieza a gustar. ¡Ay! Se ha anticipado bien en la defensa ahora Barlow. Ahora Newley. ¡Hasta adentro! ¡Oh! ¡Vaya jugada de Newley! Tan clasas las finalizaciones como la que ha tenido antes Juan Carlos, que como ya esperan el... Uno puede con Ivaca. Vemos ahí la repetición. Una de las jugadas más espectaculares hasta el momento. El mate por el centro de Newley. Me gusta una cosa que veo hoy de Calderón, que le veo a cualquier de cara no le haya entrado, pero participando más en el juego ofensivo, mirando más a la... Vaya lanzamiento ahora de Mills. Eso es una manoletina que ya hemos ido, ¿eh? Navarro. De la esquinita está Rudy, pintando el lanzamiento. Se va hacia adentro Rudy. Se la deja Pau con dificultades, pero la coge este para Ivaca. Canasta de ser Chivaca. Juego entre pibos a tres centímetros en uno de los dos. Es que hay, sinceramente, tenemos mucha superioridad. O sea, es muy difícil para ellos. Es casi imposible para ellos. Muy bien. Y aquí... Castigo de la... Un paro un poco rigurosa esa falta. Lanzamiento ahora de Juan Carlos Navarro no entra. Que le han hecho falta. Yo creo que ahora sí que le han hecho falta, sin embargo. Subiendo Newley. ¡Gol! El gorro de Ivaca. Ya tenemos el gorro de Ivaca. Ahí va el triple de Juan Carlos Navarro. No, la pinta. Él tira una pierna. Tampoco. Esa bola tiene vida. Se la lleva Australia. Pero los australianos cierran el rebote muy bien. Oiga, Barlow. El triple de Barlow. Triple. Triple de Barlow. En Murcia metió muchísimas de estas y salvó muchos partidos. Es y de transiciones. Si no, no es fácil jugar. Pinta el lanzamiento. José da un pasito hacia adelante. Limpia. La gana está de José Calderón. José Manuel Calderón. Por cierto, déjame que comente que los jugadores australianos. Ahora llega el mate de Bain. Subo despiste defensivo. Decía que los jugadores australianos la primera parte la juegan con unas camisetas que llevan sus... Hombre, sí, sí. No, me imagino que habrá mandado... Que no tienen más equipaciones. Habrá mandado el grueso del equipaje directamente a Londres. La verdad es de la... No, no. No, no. Sino porque además es un poco menos desgaste físico. Pues está cansado. La defensa ahora de Rudy. Ojo que por detrás. Iba Inkel. ¡Oh! ¡Oh! Corriendo por el centro. Corriendo por los canales. Mills en el triple. No, el rebote es para Felipe Reyes. Otra vez corriendo. Calderón en la León. ¡Oh! Que no nos puede. Fíjate que es... Con esta velocidad no puede. Producto de dos cosas. Una defensa atrás en zona 3-2 que le espara un poquito el ataque. No juegan tan cómodos. Y sobre todo se ha roto su pick and roll. Su pick and roll sobre todo directo nos hacía mucho daño. Muerto el perro, muerta la rabia. Si te pones en zona el pick and roll se utiliza menos ya. Ya tienen que jugar de otra forma aunque puedan tirar. Y a partir de ahí cuando fallan o cuando no poder correr que es uno de nuestros juegos. Y el correr le ha permitido cerrar un parcial de 7-0 antes del tiempo muerto. Con ese aliú alucinante de Roy Fernández. El que hay que intentar hacer e intentar que no te haga. Lanzamiento de Juan Carlos Navarro. Canasta. Cuatro puntitos para Nath. Que volverá a jugar de cuatro. Hoy haciendo pareja o ahora haciendo pareja con Felipe Reyes. Lanzamiento de Washington. Triple. Triple de Washington. Para ajustar un poquito más el marcador. 51-49. Madelón. Felipe en la pintura. Lanzamiento de Felipe. Mira su hermano. Lía. Correosa. Luchando hasta el final. Y ahora se pone por delante en el marcador. Por la izquierda por cierto un jugador que lo tiene muy bien estudiado y que lo conoce muy bien. Porque es zurdo, claramente zurdo. Y estos detalles sí que son los detalles que hay que tenerlos en cuenta para evitar, bueno, para cambiar esos tiros. Hay tiempo vuelto con 1-21 para llegar al final. Tres jugado. Sí, hay que avisar. Torsada. Deja para Yui otra vez el triple. Tres. 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 Insisto en que me gusta. Mira, una gira enorme. Se ha demostrado que está en la forma 4 de 4 en tiros libres. Guau. Vaya tiro. Tres. 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 ¡Bate de Ibaka! España va a conseguir un triunfo más y nosotros vamos a poder escuchar las palabras de Sergio Lluy. El triple entra de Barlow. Otra vez tienen el triple, 10 triplenos australianos. Victoria para España. Sexta consecutiva en esta ruta, Eñedofe. Cuodécima seguida de la selección de Sergio Espariolo. España le vuelve a ganar a Australia. Le vuelve a ganar porque al final tenemos más talento y todavía nos queda mucha mejora que eso es afortunadamente positivo. Y el gran arma de España para ganar.